Ahora sí, ya puede empezar. A las cuatro vueltas se acuesta el perro. En la última. ¿Por qué entra el perro a una iglesia? Porque está abierta. ¿Cuál es el animal que se acuesta después de muerto? El pollo asado. La carne asada. ¿Por qué es un suelto, vema que usted? ¿Qué le dijo el ciego al sordo? Ahí no sé yo. Nada, porque ni el ciego. El ciego le dijo al sordo, mira la araña que ahí va. Y el sordo le contestó, escucho los pasos que da. Otra adivinanza, otra adivinanza. Bueno, hay otra adivinanza. ¿Cuánto hay del cielo, de la tierra al cielo y del cielo a la tierra cuánto hay? Agua. Señor, ¿cuántos metros hay de la tierra al cielo y del cielo a la tierra cuántos metros hay? Infinito. Pues la respuesta es que como usted no ha medido, ni yo tampoco, no podemos saber cuánto hay. Ay, muy arrecho ahora. Uno, dos, tres, por favor. Otra adivinanza, a ver. Eso. ¿Cuánto puede valer un rey? ¿Cuánto puede valer un rey? Lo que vale un rey, no. No, señor. Como Jesucristo valió 30 monedas, el rey vale 29. ¿Por qué? Para los 29. Para los 29. ¿Por qué? El Jesucristo valió 30 monedas cuando lo vendieron, y el rey vale 29. ¿Pero por qué el rey vale 29? Porque él no es Jesucristo. ¿Ah? ¿Qué más chévere? ¿Qué más chévere?